Ahora sí hablamos de jueves y viernes, ahí golpeando las puertas de un nuevo fin de semana, rápido pasa esta semana, y tenemos buen pronóstico para jueves y viernes en la zona sur. Nos focalizamos todos, pensamos los que vivimos en la zona sur, departamento de Candelaria, hablamos de Leandro en Alem, San Javier, Apóstoles, Concepción, también hablamos de la capital provincial Posadas, por supuesto, y del departamento capital, con buen tiempo, y eso se debe a un sistema de alta presión que va a generar buenas condiciones del tiempo, con baja humedad relativa en horas de la tarde, será una jornada muy agradable de jueves, con temperaturas algo frescas en zona centro, pero en la zona sur tenemos temperaturas entre los 20 de mínima y 30 de máxima, el viernes comienzan a ascender las temperaturas y vamos a iniciar una ola de calor que va a afectar a la provincia y que, por supuesto, va a elevar las temperaturas aún más, 21 de mínima, 31 grados de temperatura máxima, zona sur, con el extendido ideal, sin chances de precipitaciones. Zona centro se muestra con algunos grises dando vueltas mínimas, fíjense, de 16 grados, estos los vamos a encontrar en San Vicente en la madrugada de jueves, fresquito a esa hora, pero una vez que transcurran las horas la máxima se va a acercar a los 30, alcanzando los 29 también en zona centro. Viernes, ola de calor, pero se mantiene en zona centro las temperaturas considerablemente frescas a primera hora de la jornada, 17 de mínima y 28 de temperatura máxima. La mínima en San Vicente y la máxima la vamos a encontrar en el norte provincial, en Andresito, mañana jueves. Estaba pensando dónde estaba la máxima, sí, en Andresito, con 31 grados de máxima y 20 de mínima. En tanto que el viernes las temperaturas van a oscilar entre los 30 para el norte y 20 de mínima. La máxima provincial la vamos a encontrar en Puerto Rico el día viernes, allí es donde más se va a sentir la temperatura y eso lo vamos a compartir y ver en un rato nada más. Pero, bueno, así está el pronóstico extendido para las próximas horas, no se esperan precipitaciones, eso se debe a un sistema de alta presión, pero sí temperaturas elevadas, sobre todo en horas de la tarde.